Yo, 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 ¿saben qué día es mañana? Cumple cumpleaños. ¡Es mi cumpleaños! ¡Por qué! ¡Basta, tipo! ¡Tenemos que darte una! ¡Es la víspera del cumple cumple cumpleaños! ¡Mi día favorito del año! Tu cumpleaños siempre es muy divertido. ¡Tú sí sabes! Y este año, la fiesta va a ser exclusiva, bebé. ¡Nadie entrará sin una invitación! Una para Cyborg, una para Starfire, una para mi bebé Raven, y esas son todas. Espera, chico bestia, ¿cómo que serían todas si falto yo? ¿Dónde está mi invitación? Esta parece ser una situación muy delicada, así que te lo diré con mucho tacto. ¡No estás invitado, tonto! ¿Qué? ¿Y por qué no? ¿No te acuerdas del año pasado? ¡Es mi fiesta, bebé! ¡Toda la noche! ¡Sí! ¡Festejaremos toda la noche! Policía de John City, dígame. Sí, quisiera reportar unos ruidos molestos. ¡La fiesta se acabó! ¡Es la policía! ¡Todos dispérsense! ¡Justo por eso no estás invitado! ¡Mi fiesta es solo para animales fiesteros, tonto! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Soy un animal fiestero! Animal fiestero. No lo eres, eres un aguafiestas. ¡Los salvajes también pueden ser aguados! ¡Tienes que invitarme, chico bestia! ¿O qué? ¡Oh, llamaré de nuevo a la policía! No es nada ilegal mantener a los aguafiestas fuera, amigo. ¡Oh, ya verán que yo también puedo ser un animal fiestero! ¡Al día siguiente! ¡Es mi cumpleaños! ¡Oh, sí! ¡Buenos días, titanes! ¿Por qué estás usando eso, tonto? Porque hoy es mi cumpleaños. No, no lo es. ¡Shh! ¿Y yo soy todo un animalote de las fiestas? Y voy a dar una fiesta. Una para Cyborg, una para Starfire, una para Raven... ¡Y para ti, no! Oye, es a la misma hora que la fiesta de bestia. ¡Ay, caramba! Eso quiere decir que tendrán que elegir a cuál fiesta van a asistir. Pero decidan rápido, nenes. ¡La vieja de Chico Bestia! ¡No, no, 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 no! No se decidan sin antes saber todas las geniales cositas que habrá en mi fiesta. Será celebrada justo aquí, en la espaciosa sala de estar. ¿Y dónde se supone que haga la mía? En la cocina. Mi maravillosa fiesta no solo tendrá uno, sino dos ricos pasteles. Y como si eso fuera poco, también traeremos a un... Invitado especial. ¿Qué tal, panilla? ¿Bob Yooker? ¿Y quién es él?